Dos puntos para los niños, nada para las niñas. Pero vamos a cambiar. Sí, el próximo vlog. ¿Bien? Volvemos. Vamos a llamar. ¡Oh, oh, oh! Yo quiero estar así, cantando sin parar, tenerte junto a mi jugar, tenerte cantar. Yo quiero estar así, tenuda y al botón, chica también maní, esto es mi corazón. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Producía que hay gritos de un gordito de pastel, preguntaba a Matías qué es lo que quería él. ¡Un palpón! ¡Un palpón! ¡Un palpón! ¡Un palpón! ¡Un palpón! ¡Un palpón! ¡Un palpón!